Le pedimos al Señor, Él nos respondió que sí Así llegaste aquí, llenando nuestro hogar De tan inmenso amor Tu rostro angélica, alegría y radio Nunca más la tristeza ni la dificultad Esta casa perturbó, luchador Sin igual, eres un gran luchador Das amor, siembras paz Dentro de cada corazón Lucas es luchador Eres una bendición El Señor te obsequió un inmenso corazón Que pedimos al Señor, Él nos respondió que sí Así llegaste aquí, llenando nuestro hogar De tan inmenso amor Nunca mires hacia atrás Siempre para adelante Donde tu sueño está Donde tu sueño está Luchador 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 Sin igual Bendición El Señor El Señor te obsequió un inmenso corazón Y ahora Y ahora eres una luz La de tus padres La de tus padres La de tus padres Hermanos Abuelos Tíos Amigos Y de todas las personas que tuvimos el privilegio de conocerte Y a quienes Y a quienes desde el fondo de tu corazón Has dado siempre sonrisas, alegrías y amor Todos te recordaremos Tu valiosa y corta vida No ha sido en vano Vives, vives y vivirás Lucas Eternamente en muchos corazones Luchador Sin igual Eres un gran luchador Eres un gran luchador Tras amor Siembras paz Dentro de cada corazón Lucas es luchador